Silo Dale Dale Dale, pues Julio Dale, pues, Chuchi Chuchi, Chuchi, la vuelta, Chuchi, la vuelta La vuelta, Chuchi ¿Cuál fue ahí? DADLE! 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 Se le aburre el peor o que es. DADLE! DADLE! UNO! CHUCY! ¡Bien, Guchi! ¡Bien, Guchi! ¡Bien, Guchi! ¡No puedes, no puedes hacer con esa! ¡Bien, Guchi! ¡Bien, Guchi! ¡Somos manejados! ¡Eeeeh! ¡Joderos! ¡Joderos! ¡Cemás, Chuchi! ¡No tienen nada! ¡No tienen nada! ¡Se cagó por el pecho! ¡Vamos, Chuchi! ¡Ven a mí, se lo vieron!